hola a todos a veces durante una videoconferencia necesitamos compartir el contenido de nuestra pantalla con los demás participantes hoy en saber programas vamos a aprender a compartir un vídeo con audio en google meet veremos cómo hacerlo con un vídeo que tengamos abierto en google y también veremos cómo podemos compartir un vídeo que tengamos dentro de nuestro ordenador una vez estamos dentro de una reunión de google meet si queremos compartir un vídeo con los participantes de la reunión deberemos hacerlo desde el propio buscador de google es decir en este caso tenemos abierto una nueva pestaña con el canal de saber programas y si pulsamos en el botón de compartir pantalla podremos presentar una pestaña de nuestro buscador de google como veis se nos abre las diferentes pestañas que tenemos abiertas en google y podemos seleccionar una y lo más importante de todo tener activada la opción compartir audio de la pestaña de esta forma podremos poner un vídeo y que el audio que se reproduce en ese vídeo lo escuchen el resto de participantes si pulsamos en compartir se nos abre la pestaña que estamos compartiendo y podremos reproducir un vídeo y el resto de participantes podrán escucharlo para dejar de compartir una pantalla pulsamos en dejar de compartir pero además si queréis reproducir un vídeo de vuestro ordenador para que lo vean los participantes de la reunión tendremos que hacerlo también desde el buscador de google de tal forma que abriremos la ventana donde tenemos nuestro vídeo y tendremos que seleccionarlo y haciendo clic y arrastrando podremos llevarlo hasta una nueva ventana de google de esta forma se nos reproduce y si volvemos a google me podemos hacer igual que antes presentar una nueva pestaña pero esta vez seleccionamos la pestaña que tenemos con nuestro vídeo igual que antes debemos tener activada la opción compartir audio de la pestaña y pulsamos en compartir y ya estaremos compartiendo en mí nuestro vídeo con sonido espero que la explicación haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el siguiente tutorial